Música Vida Si tuviera cuatro vías Cuatro vías Serían para ti Alma Si te llevas Mi alma contenta Moría por ti Música Vida Si tuviera cuatro vías Cuatro vías Serían para ti Música Si te llevas Mi alma contenta Moría por ti Música Corazón En mi corazón Te llevas Mi alma Y de un ser Si tuviera cuatro vías Cuatro vías Cuatro vías Serían para ti Corazón 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 Si en mi corazón Te llevas Mi alma Y de un ser Música Si tuviera cuatro vías Cuatro vías Cuatro vías Serían para ti Música Música